Muy buenos días, es un gusto volver a estar con todos ustedes. A nombre del Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán y del Subsecretario Marcos Bucio Mujica, Subsecretario de Educación Básica, sean bienvenidos a esta segunda emisión del Seminario Vida Saludable. Que en esta ocasión, tal y como lo solicitaron las maestras y maestros del país en el seminario realizado hace dos meses, hemos preparado para ustedes esta plática dirigida a toda la comunidad escolar, a las familias y a todos aquellos que de alguna manera estamos involucrados en el proceso educativo de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. En el seminario pasado dimos a conocer el contenido del programa de estudios de una nueva área del conocimiento que formará parte del plan y programas de estudio oficiales de educación básica y que desde el inicio de este ciclo escolar se ha incluido como parte de la programación de Aprende en Casa. El programa de estudios ha sido diseñado con un enfoque vivencial, reflexivo y dialógico y es por ello la importancia y la necesidad de trabajar de manera coordinada con toda la comunidad escolar para propiciar desde el hogar el desarrollo de hábitos para una buena alimentación, hábitos de higiene, limpieza, actividad física, que son justamente los tres ejes que abarca el área del conocimiento vida saludable. Y pues es ahí donde se destaca la importancia, donde participemos todos, las familias desde el hogar, la escuela y todos aquellos que de alguna manera estamos involucrados en la formación de nuestros educandos y para propiciar justamente y desarrollar entornos favorables que permitan en todas y todos los niñas, niños, adolescentes y jóvenes alcanzar y desarrollar hábitos para lograr una vida saludable. Y pues nuevamente es un gusto para mí presentar a tres de los especialistas que en la sesión pasada nos acompañaron y que en esta ocasión vuelven a estar con nosotros, como es el caso del doctor Simón Barquera Cervera, la doctora Arlet Saavedra Romero y la doctora Gabriela Argumedo García. Y en esta ocasión vamos a presentar justamente a la doctora Gabriela Argumedo García que va a ser quien va a iniciar con esta plática, con esta charla. Y permítanme presentarlas. Ella es investigadora en el Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesora de la UNAM, cuenta con doctorado en Salud y Bienestar en la Universidad de Bath, Inglaterra. Cuenta con la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación por la UAM Xochimilco. Es cirujana dentista por la UNAM, profesora asociada de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACY, y se ha especializado en temas de interés como son educación para la salud, investigaciones escolares para la salud, actividad física, tiempo sedentario, sueño y salud y motivación. Y pues bienvenida, doctora Gabriela. Es un gusto que nuevamente nos pueda acompañar. Su micrófono, por favor, doctora. ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de la Secretaría de Educación Pública por esta invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema. Bueno, esta presentación, espero que ya se esté viendo bien, pues la titulé Actividad Física y otros comportamientos relacionados, porque bueno, es parte de lo que ahora la Secretaría de Educación Pública va a tratar de fomentar y cultivar entre los estudiantes, entre todos sus hijos y sus hijas. Y ahora me gustaría presentarles un poquito más sobre qué pasa en las casas, ¿no? Cómo podemos ayudar en casa para promover este tipo de comportamientos y las razones de esto, ¿no? Bueno, el contenido que tengo preparado para el día de hoy, vamos a revisar los antecedentes del tema, porque es importante estudiar el tema de Actividad Física, conocerlo, algunos conceptos clave, cuál es lo nuevo que hay en la SEP y un breve resumen al final. Bueno, antecedentes. ¿Por qué es importante hablar de la Actividad Física? Bueno, yo creo que todos nosotros en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado que la actividad física es muy buena para la salud. Y en el lado izquierdo de esta presentación, aquí vemos algunos ejemplos muy bien conocidos de por qué es importante hacer actividad física, como el fortalecer huesos y músculos. Y eso sí, súper importante especialmente en los niños y en los adolescentes que están en una etapa de desarrollo para que tengan huesos y músculos fuertes e igualmente importante en la edad avanzada para prevenir fracturas, ¿no? Es una de las funciones más o uno de los beneficios más destacados de la actividad física en cuanto a la salud física. También ayudan al sistema cardiovascular. Es decir, las personas que siempre tienen una vida más activa, es más probable que mantengan un sistema cardiovascular mucho más saludable, lo cual se puede traducir a una vida más larga porque van a tener un corazón funcionando mejor y un sistema circulatorio funcionando mejor. Y a su vez también eso influye en la oxigenación de todo nuestro cuerpo. Esta es clave ahorita principalmente por el tema de COVID. Cuando nosotros realizamos actividad física, creamos un tipo de escudo protector contra las infecciones. ¿Por qué? Porque la actividad física se ha demostrado también que ayuda a mantener en buenas condiciones nuestro sistema inmunológico. Es decir, el sistema que nos defiende de todas las enfermedades. Bueno, sí, que nos mantiene bien. De hecho, ya han salido estudios últimamente en los que se ha visto, por ejemplo, que las personas que viven con obesidad o que viven con hipertensión generalmente tienen efectos o tienen síntomas más agresivos de la infección por COVID-19. Entonces, nosotros manteniendo un sistema inmunológico fuerte, esto nos va a proteger mucho. Y una clave para lograrlo es realizar actividad física de manera frecuente. También la actividad física nos ayuda a las enfermedades que no son transmisibles como las que acabo de mencionar. Previene el desarrollo de obesidad, diabetes, cualquier otro tipo de enfermedad coronaria y de enfermedades transmisibles a través del fortalecimiento del sistema inmunológico. Todas estas son como que muy, muy conocidas. Ya hemos escuchado mucho de ellos, pero a lo mejor las que no hemos escuchado son los beneficios para la salud emocional. La actividad física nos ayuda a sentirnos mejor, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Es muy importante que entendamos que los niños necesitan espacio para moverse y oportunidades para realizar actividad física. Eso los va a hacer sentir incluso de mejor humor. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Estar todo el tiempo encerrados y sin movernos realmente no ayuda a nuestra salud. Entonces, la actividad física es una gran herramienta para cuidar nuestra salud emocional. Y en este caso, nosotros incluso ya hemos revisado y se han sacado ya muchos estudios al respecto de las personas que se encuentran en cuarentena por esta contingencia de COVID-19 y que realizan actividad física tienen menores indicadores o presentan menos síntomas y signos de ansiedad, estrés o depresión. Entonces, es una clave muy importante, especialmente ahorita durante la pandemia, que continuamos haciendo actividad física por los beneficios en la salud emocional. También se sabe que alarga la vida, aumenta nuestra esperanza de vida, nos hace sentir en bienestar emocional, porque generalmente cuando realizamos actividad física la podemos compartir con otras personas que conocemos, que nos hacen sentir bien. Incluso podemos hacer hasta amigos en algún deporte o alguna actividad que realicemos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la actividad física que son menos conocidos y que les interesará saber? Es que se sabe también que la actividad física ayuda a prevención de adicciones. Hay ya estudios, aunque es muy reciente esta información, hay estudios que nos han revelado que las personas que, o los chicos que están en tratamiento para salir de alguna adicción, cuando realizan más actividad física o salen más rápido o es más fácil prevenir que caigan en algún tipo de adicción cuando realizan actividad física de manera frecuente. Esta, yo creo que también les interesa mucho, el desempeño académico. También hay mucha, esta sí es mucha evidencia, que nos indica que los niños que realizan en su jornada del día algún tipo de actividad física y que la mantienen de manera constante presentan mejor desempeño académico. Entonces, en resumen, esto nos permite ver que sí, si quiero que mi hijo le vaya bien en la escuela, está bien que haga su tarea, que atienda sus clases, pero también darle un espacio de actividad física es como nosotros los padres podemos ayudarle a nuestros hijos a que les vaya mejor en la escuela. Aumenta la capacidad de concentración, de ser más productivos, de estar más alerta. Entonces, es una muy buena recomendación buscar espacios para actividad física si también queremos que la escuela les vaya mucho mejor. Y, bueno, parecería ilógico o por qué estamos viendo esto, pero también la actividad física es una forma de cuidar el planeta. ¿En qué medida? Bueno, cada que nosotros decidimos ir caminando hacia la escuela, por ejemplo, en lugar de tomar un transporte motorizado, estamos cuidando al ambiente. Aunque sea mínimo, es una aportación al cuidado del medio ambiente, el evitar usar un coche, un metro, un camión para llegar a la escuela y regresar a casa. Cada vez que evitamos cualquier tipo de transporte motorizado y hacemos actividad física en su lugar, estamos cuidando también al planeta. Bueno, esto resume muy a grandes rasgos por qué nos conviene y por qué es importante que tanto nuestros hijos como nosotros podamos engancharnos con actividad física de manera constante. Bueno, y otra parte de los antecedentes es que los niveles de actividad física en México son muy bajos con respecto a otros países. Hemos tenido cambios, algunas veces subió un poquito, a veces baja, pero en realidad hay pocos niveles de actividad física, muy pocas personas, muy pocos niños cumplen con las recomendaciones de actividad física que ahorita las voy a mencionar. Pero lo que sí, hay muchos niños que exceden el tiempo sedentario. Una forma de traducir el tiempo sedentario es el tiempo que ocupamos frente a una pantalla. Y en México más de la mitad de los niños y los adolescentes exceden el límite que es dos horas frente a pantalla por día. Entonces este es un problema que necesitamos atender. Y que lo podemos hacer desde casa, ¿no? Ahora, ¿cómo yo como papá o como mamá puedo ayudar en esta situación? ¿Cómo podría mejorar o apoyar a mis hijos a que sean más activos? Bueno, estas listas que les estoy mostrando aquí es el resultado de un estudio que se hizo en el 2017 que sumó muchísima información para ver qué es lo que ayuda a que nuestros hijos hagan actividad física. En este estudio dijeron, bueno, hay dos maneras en las que los padres pueden apoyar a sus hijos. El apoyo tangible y el apoyo intangible. Es decir, el que es más fácil como de tocar y el que no. El apoyo tangible se refiere a que nosotros como papás transportemos a nuestros hijos. Es decir, que los llevemos a la alberca, que los llevemos al equipo de fútbol, que los llevemos y que los vayamos por ellos o en el mejor de los casos que estemos con ellos durante todo su partido o que a su clase de gimnasia, así que los llevemos. Ese es un apoyo tangible. Otro apoyo tangible es pagar. Ese es un punto, por eso siempre es un dilema a veces. Entonces, es meterlos en algún club deportivo y pagar la membresía. Ese es otro apoyo. Y también llevarlos al parque, ¿no? Que nosotros seamos quienes los estamos llevando al parque. Esa es una manera de apoyarlos tangiblemente. Otra forma de apoyarlos que no es tangible es el apoyo y la motivación verbal. ¿No? El, como nosotros decimos, echarles porras. Tú puedes, vamos, ánimo sin que se sientan presionados, porque si no llegamos al otro extremo, que si los presionamos mucho, podemos fomentar en ellos la sensación de frustración. Y la frustración es una de las razones por las cuales muchos niños y adolescentes no participan en algún tipo de actividad física. Entonces, apoyarlos de manera verbal. Hacérselos explícito. Que cuenten con nuestro apoyo. También las actitudes que nosotros como padres tengamos para la actividad física. Es decir, que realmente nuestros hijos sientan que valoramos la actividad física incluso entre nosotros mismos, ¿no? Que nosotros lo realicemos. Que lo veamos como algo positivo. Algo que se realiza en familia. Que todos participamos. Eso ayuda mucho. Es una forma no tangible de apoyarlos. Y el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que les damos. Si nosotros nada más les pedimos hacer actividad física, pero no mostramos un ejemplo, es muy fácil que los desmotivemos. Entonces, espero que esta lista les sirva. Son los resultados de un trabajo muy exhaustivo de investigación. Traté de simplificarlo en estos seis puntos que espero les sirvan para con sus hijos. Bueno, ¿cuáles son algunos de los conceptos clave que tienen que tener claros en el tema de actividad física? Es súper fácil confundir actividad física con deporte, con ejercicio. Y muchas veces los entrecruzamos y hablamos de ellos de manera indistinta. Pero hay diferencias. La actividad física es cualquier movimiento que hagamos con el cuerpo que gaste energía. Puede ser caminar, puede ser subir las escaleras, puede ser. Incluso hacemos actividad física cuando vamos a hacer nuestras compras. Todo el tiempo que nos estamos moviendo y que gastemos algo de energía, cuenta como actividad física. Otra cosa es el deporte. El deporte es un tipo de actividad física, pero su diferencia es que en este hay dos componentes principales. es que hay competencia y que hay equipos, ¿no? Generalmente hay una competencia, hay un equipo, y eso cambia un poco las reglas. Esto para los niños es muy atractivo porque puede hacerlo muy divertido, la sensación de ganar. De hecho, eso les ayuda mucho al desarrollo de su autoestima. También hacen amigos y eso va a ser que muy probablemente se enganchen por más tiempo en la actividad física cuando tienen amigos en esto. Y el ejercicio es otro tipo de actividad física que realizamos para mejorar nuestra condición física. Y ya tiene un propósito de mejorar nuestra condición física. Cuando nosotros tenemos claro esto, es mucho más sencillo discernir qué tipo de actividad física queremos promover en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que hacer actividad física es ir al gimnasio, ¿no? Pagar la membresía, lo cual implica un gasto. Y dos, estar ahí en el gimnasio y se imaginan el cliché de estar a las 6, 7 de la mañana en el gimnasio. Eso es solamente hacer ejercicio. Esta práctica es sobre hacer actividad física en general a la que todos tenemos acceso, teniendo o no la posibilidad de pagar una membresía, teniendo o no unas pesas en casa, o teniendo o no un maestro que nos esté dando una clase personalizada. Todo el tiempo podemos hacer actividad física, desde salir a pasear con el perro, etc. Bueno, espero que estos puntos hayan quedado claros. Y ahora sí, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanta actividad física deberíamos realizar? Bueno, la recomendación es que en los niños y en los adolescentes, prácticamente todo el tiempo debemos hacer actividad física. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para eso, ¿sí? Desde nuestros ancestros, teníamos que movernos para poder salir a cazar. Tenemos esa capacidad. Entonces, desde bebés, es muy importante hacer actividad física. No van a hacer aerobics, ¿verdad? Porque, ojo, eso es ejercicio. Y dos, es muy importante que los niños se muevan de manera segura. Por ejemplo, en los pequeños que son muy, muy pequeñitos, de uno a dos años, se recomienda que se muevan al menos 180 minutos al día. Que gateen, que se muevan. Los pongamos en el piso, ¿sí? Evitar traerlos cargando mucho tiempo en brazos o en la espalda o en una carreola o en el coche. Dejarlos que se muevan, poner una zona segura en el piso y darles oportunidad de moverse juguetes para que ellos empiecen a moverse. De tres a cuatro años son 180 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Aquí hay algo que me gustaría aclarar. Hay diferentes tipos de actividad física. La que es muy ligera, que es en la que prácticamente casi no gasto energía como estar de pie. Estar de pie es una forma de actividad física ligera. Y de ahí va subiendo la intensidad hasta la que es más vigorosa. La actividad física que ya es moderada a vigorosa se caracteriza porque siento que me falta el aire y siento que mi corazón late muchísimo. Esa, por ejemplo, en el caso de los niños de tres a cuatro años, se recomendaría más o menos 60 minutos de una intensidad moderada a vigorosa. Mientras que los jóvenes de 5 y 17 años es una hora al día. Una hora que se esperaría que ellos sientan que su corazón se les sale ese tipo de actividad física es la recomendada. No la tienen que hacer de una sola intención, es decir, una hora de clase de lo que ustedes gusten, sino pueden hacer a lo largo del día, irse corriendo por las tortillas, echarse una cascarita con sus amigos, y así van sumando los 60 minutos. En el caso de los adultos, la recomendación es de 150 a 300 minutos, pero por semana. 150 a 300 minutos por semana es la recomendación, mientras que en los niños es al día. Es decir, los niños esperaría que se muevan más, los adultos bajan un poco menos, pero eso no significa que no se muevan. Y bueno, esto es lo ideal en los adultos, de 150 a 300 minutos por semana. En los adultos mayores es lo mismo, de 150 a 300 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana. Además, en los adultos se recomienda que realicen actividades que les permitan ejercitar su equilibrio. ¿Esto por qué? Porque los adultos mayores son más susceptibles a las caídas y a las fracturas por la pérdida de densidad ósea o de masa que tienen en su hueso, que van perdiendo conforme avanza su edad. Entonces, además, actividades de equilibrio. También hay recomendaciones para embarazadas y posparto. Estas recomendaciones salieron justo este año a la Organización Mundial de la Salud, las publicó. Es de donde he sacado toda esta información de las recomendaciones. En el caso de una mujer embarazada, se recomienda al menos 150 minutos de actividad física de intensidad que sea moderada a la semana. Es muy importante saber que esto es en caso de que no esté contraindicado. Por ejemplo, en embarazos de alto riesgo o en otras consideraciones, hay que estar muy de cerca con el médico. También hay recomendaciones. Si se vive con alguna enfermedad crónica, también no pasa nada. Puedes hacer actividad física. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, también podrías hacer actividad física. De hecho, es un escenario ideal que sigas moviendo, que sigas realizando actividad física, aunque estés bajo esas condiciones. Bueno, además de todas estas recomendaciones que quisiéramos que ustedes tengan en mente, hay algunos puntos que la Secretaría de Educación Pública van a empezar a revisar dentro de sus contenidos, como esta relación que tiene la actividad física con el tiempo que dormimos y con el tiempo que no hacemos nada, que somos sedentarios. Esto ya tiene mucho, mucho estudio por detrás, donde dice que estos tres comportamientos están asociados entre sí. Entonces, entre más actividad física, mejor duermes, menos sedentario, y se van moviendo, porque es en lo que dedicamos nuestro día a lo largo de las 24 horas. Están relacionados entre sí y lo ideal es mantener estos tres comportamientos de manera saludable y equilibrada. Vamos a ver ahorita cómo. Bueno, primero, en el caso del comportamiento sedentario, ¿en qué se caracteriza? Todos los que están viendo en las fotos aquí son comportamientos sedentarios. ¿Por qué? Porque están sentados y no están gastando energía. Efectivamente, el de en medio es un niño estudiando y está estudiando, está sentado. Es decir, cuando los niños nos sentamos en el pupitre a tomar clase, estamos siendo los sedentarios, ¿no? Dedicando horas a su día en estar sedentarios. Entonces, una recomendación, una sugerencia, es que cuando los niños tomen sus clases, puedan hacerlo de pie, no pasa nada. Simplemente poniéndose de pie, ya no están practicando el sedentarismo y están gastando, aunque sea poquito, pero un poco de energía. También al leer o al tejer o al jugar ajedrez, juegos de mesa, etcétera, esos son comportamientos sedentarios. ¿Cuál es el problema con estos comportamientos? El más, el que se ha encontrado más efectos adversos para la salud es estar sentados por muchas horas y además frente a una pantalla, ¿sí? Es algo que también hemos estado estudiando, que se está presentando mucho durante esta contingencia, pues por obvias razones, ¿no? ¿Por qué no es recomendado para la salud? Cuando nosotros dedicamos mucho tiempo de nuestro día a estar sentados o estar frente a una pantalla, hacemos justamente el efecto inverso que el de la actividad física. Reducimos la masa de los huesos y por ende de los músculos, empezamos a afectar el sistema del corazón y del sistema circulatorio, reduce la fortaleza de nuestro sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, se ve afectado el sueño y el descanso. Yo creo que a lo mejor todos lo han experimentado. Si se van a la cama con la pantalla del celular o el iPad o la televisión, a veces les cuesta más trabajo conciliar el sueño. Lo ideal es quitarse las pantallas mínimo una o dos horas antes de ir a la cama. Aumenta la ansiedad, el estrés, hay más probabilidades de desarrollar sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 y diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de mama o el cáncer de colon. El hallazgo más reciente y más contundente que hay que tomar siempre en cuenta es que reduce la esperanza de vida. Es decir, las personas que dedican más tiempo de su día sentados y frente a las pantallas es muy probable que mueran antes de lo que se esperaría que sea su esperanza de vida. ¿Cuánto es lo recomendado? Bueno, en el caso de los niños, los que son menores de un año no deberían de estar expuestos a ninguna pantalla. No hay justificación. Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. No pueden vivir bien sin una pantalla, menores de un año. De dos a cuatro años, no exceder una hora. Es decir, no es de que tengan que ver una hora alguna pantalla o la televisión. No es necesario, pero si tienen que acceder a alguna pantalla, no rebasen 60 minutos por día. De los cinco a los 17 años, no rebasen dos horas por día. Esa es una de las primeras recomendaciones. Y en el caso de los adultos, ya sea que vivan con o sin discapacidad, con o sin enfermedades crónicas, adultos mayores, embarazadas o mujeres en postparto, para todo este grupo de la población, se recomienda limitar la cantidad de tiempo que pasan sentados. Y que este tiempo sentado se reemplace con cualquier otro tipo de actividad física. Es el caminar. Y, bueno, este es el estudio que nos abrió los ojos. Es muy reciente que nos abre los ojos sobre la importancia de reducir el tiempo sentado y el tiempo frente a pantalla. Se publicó apenas en el 2016. Y este estudio nos dice que las personas, bueno, reveló muchos hallazgos importantes, pero uno que me gustaría, dos que me gustaría resaltar, es que las personas que dedican más de tres horas al día frente a la televisión, solo la televisión, no iPad, no celulares, no computadora, específicamente la televisión, tienen un aumento en su riesgo de muerte temprana, tres horas al día. Y que el tiempo sentado es causa de muerte prematura, independientemente de que se realice una actividad física. Es decir, a lo mejor tú puedes hacer media hora de actividad física todas las mañanas y dices, ya la hice y te la pasas sentado el resto del día. Eso no cuenta, ¿sí? A pesar de que tú hagas tu actividad física por la mañana o por la tarde o por la noche, dependiendo tus posibilidades, si todo el resto del tiempo está sentado, el efecto no es tan efectivo. El sueño, ¿sí? En este caso el sueño es muy importante porque favorece el desarrollo, ¿sí? En el caso de los niños es esencial que duerman y los adolescentes muchísimo más. Esto de que se queden con el videojuego hasta muy tarde o viendo series hasta muy tarde, les está afectando muchísimo, muchísimo a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Es algo como papás que tenemos que poner horarios, sacar la televisión del cuarto, ayudarles a que ellos se sientan mejor porque se están desvelando mucho y pueden afectar todo lo que está aquí abajo, ¿no? El sistema nervioso, el sistema inmunológico, su salud emocional, social. Dormir bien también les ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles. Tiene el mismo efecto que la actividad física en aumentar las defensas en el sistema inmunológico. Entonces, es ahorita igual una forma de crear nuestro escudo contra COVID-19, dormir bien, dormir nuestras horas y previene enfermedades que también pueden ser no transmisibles, ¿no? Como la obesidad. También ya se encontró una asociación entre que las personas que duermen menos, pues, tienen un aumento en la posibilidad de desarrollar obesidad. Y también favorece el desempeño académico. Entonces, si ponemos una actividad física con sueño, con que cuidemos de esas dos, estamos protegiendo a nuestros niños y además les estamos ayudando a que mejore su aprovechamiento académico. Y, bueno, estas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras guías que se han publicado en Canadá, donde igual todo el mundo como que tenemos esa idea de dormir ocho horas. Pues, sí, pero esa es más una recomendación para adultos. Los niños deben de dormir más. Si tienen de tres a cuatro años, la recomendación es de diez a trece horas, incluyendo las siestas a lo largo del día, si es que siguen haciendo siesta. En los niños en edad escolar de cinco a trece años deberían dormir de nueve a diez horas. Eso significa que estén yendo a la cama a las ocho de la noche por mucho. Y de catorce a diecisiete años, de ocho a diez horas, ¿sí? Piensen, si tienen hijos adolescentes, ¿cuándo es la última vez que su hijo o hija adolescente durmió? Diez horas. Y no cuenta que en el fin de semana se la hayan pasado durmiendo todo el día. Eso de recuperar el sueño no es posible. Es todos los días, ¿sale? Bueno. Y, bueno, en resumen, es muy importante llevar una vida activa. Es el mensaje que me gustaría que se les quedara. Dormir bien y evitar el sedentarismo. ¿Cómo? Poniéndonos de pie, reduciendo el tiempo frente a pantallas. Me gustaría que se les quede muy, muy, muy presente que realizar actividad física es mucho más que simplemente cuidar mi salud física. Tiene otros efectos que también ayudan. Que la Secretaría de Educación Pública va a trabajar con incluir este tipo de contenidos que son actualizados, vigentes. Y, como pueden ver, basados en la evidencia científica. Estos tres comportamientos mejoran el bienestar y la calidad de vida de las generaciones de ahorita. Pero el plan es que eso también mejore las de las generaciones futuras, ¿sí? Y, bueno, esto forma parte de estrategias integrales que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas y problemas como la obesidad. Entonces, aquí cierro con esto mi participación. Le agradezco al equipo de actividad física que ha participado en estos contenidos. Y le cedo la palabra a la maestra Marlene. Muchísimas gracias, Gaby. Perdón. Muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que muy interesante toda la información que el día de hoy nos has compartido. Me hace falta muchos minutos de ejercicio y de actividad física. Empezaremos a ponerlo en práctica. Creo que a veces creemos que sí lo hacemos, pero la verdad es que ya cuando empiezas a poner números nos damos cuenta de que nos hace falta más actividad física y también, pues, ese cambio de hábitos sobre todo. Y, pues, ahorita, pues, desafortunadamente y quiero destacar sobre todo por los comentarios que he visto que nos están haciendo en el chat, muchas de estas actividades o estudios que se hicieron no tenían en ese momento presente la pandemia. Entonces, ahorita, justamente, tenemos que ajustar todas nuestras actividades a esta realidad que estamos viviendo y tratar de hacer la combinación del trabajo. Muchos de nosotros que hacemos teletrabajo, pues, tratar de combinar el trabajo que hacemos a través del trabajo en casa y también, pues, el tema de Aprende en Casa, donde sí, efectivamente, las clases oscilan entre 2 horas y media o hasta 3 en el caso de secundaria. Y que, pues, justamente, mientras estemos frente a la pantalla, podemos hacer algún tipo de actividad, ponernos de pie, no necesariamente estar fijo, nuestra mirada fija en la pantalla, sino que también podríamos hacer alguna actividad, incluso tomar una videoconferencia de pie, sentarnos. O sea, creo que es también buscar la manera nosotros en lo particular y en lo individual de cómo combinar el trabajo, el teletrabajo, la Aprende en Casa por Televisión y buscar la manera de activarnos. Como bien señalas, no necesariamente es hacer un deporte construido, estructurado, simplemente buscar la manera de activarnos físicamente. Y, pues, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, hemos captado algunas inquietudes por parte de nuestros, las personas que nos están siguiendo, sobre todo de padres de familia que han manifestado algunas preocupaciones. Y ahí nuevamente, pues, estaríamos en esta interacción, doctora Gabriela, si nos permites ese espacio, al finalizar esta plática. Y, pues, bueno, vamos a continuar con nuestra segunda invitada. Nuestra segunda invitada nos va a hablar sobre higiene y limpieza. Estaría a cargo de la doctora Arleth Sabrera Romero. Ella es subdirectora de competencias en salud en la Dirección General de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud. Ella es doctora en salud pública por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Es maestra en salud pública en el área de concentración en epidemiología. También por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es maestra en educación médica, este, por la Escuela de Salud Pública de Cuba. Es médico cirujana partera por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y dentro de los temas de interés en los cuales se ha desarrollado, pues, son los sistemas de salud pública, políticas públicas en salud, determinantes sociales de la salud, promoción de la salud. Y también, pues, ha trabajado en, justamente, en este tema de la construcción del programa de estudios. Y propiamente, ya desde hace bastantes años, en coordinación con la Secretaría de Educación, pues, ha sido la encargada del componente de salud escolar y escuelas promotoras de la salud. Este, y justamente, pues, ella coordina el equipo técnico federal de salud escolar, escuelas saludables y activas. Y, pues, bienvenida, Arleth. Es un gusto volverte a tener con nosotros. Hola, qué gusto, maestra Marlene. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí presentes en esta sesión ahora, esta segunda sesión que se hace, pues, una gran oportunidad. Voy a compartir mi pantalla para poner la presentación. Si me permite, solo un segundo. Espero que sí se pueda ver. Lo que vamos a platicar, si bien son temas que ya los han estado identificando, dicen, bueno, son temas que no son nuevos, pero son temas que los tenemos que mantener, tenemos que trabajarlos cuando hablamos de la salud. ¿Sí? Este, un favor, lo que pasa es que estamos viendo otra pantalla. Entonces, tendrías que compartir. Ok, entonces, posiblemente algo pasó. Si quieres, te ayudo con la proyección. Ok, si quieres, ya para no tardar. Tenemos que bajar un poquito de compartir y yo comparto la presentación. Mucho gusto. Además que si sale un poquito distorsionada la letra es por el tipo de formato, así que una disculpa para todos. A ver, creo que ya está listo. Sí. Sí. Bueno. En ese sentido, como comentaba, el tema de higiene y de limpieza es un tema que retomamos, que no lo debemos de dejar cuando estamos hablando de lo que es la vida saludable o que estamos hablando de esta parte de que queremos implementar estilos de vida saludable. En México, para no repetir muchas de las estadísticas que ya hemos identificado, se van a definir, pues sabemos de manera general nuestro panorama epidemiológico de qué es lo que más nos morimos y nos enfermamos los mexicanos, pues los denominamos en dos grandes rubros. En enfermedades crónicas no transmisibles y las transmisibles. En las dos transmisibles, las que llevan su gran elemento, su gran aparición en nuestros mapas epidemiológicos es que hay mucha gente que viven con diabetes y que viven con hipertensión, al igual que cáncer. Y las enfermedades que son transmisibles, que estas sí se transmiten por algún vector, por algún virus, un parásito, pues bueno, son las infecciones que conocemos como las respiratorias agudas, lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, las infecciones intestinales, de vías urinarias, de órganos reproductivos, infecciones en boca, en ojos, en oídos. Bueno, estos son los grandes elementos para considerar. Y todos estos, obviamente, también pueden estar influenciados por los deficientes hábitos de limpieza y de higiene. Y se preguntan, ¿pero por qué tiene que ver este tema de higiene y de limpieza con la hipertensión o con la diabetes? Bien lo comentaba la doctora Gaby Argúmedo que me antecedió, el tema de la inactividad física y el sedentarismo nos va a ocasionar a la larga un tema de obesidad y sobrepeso. Y esto es un factor de riesgo para la diabetes e hipertensión. Si nosotros estamos viviendo, voy a poner a decir rápido el ejemplo, en un lugar, vamos a decir, unos departamentos que tenemos los edificios, pero hay también un área para poder salir a caminar y correr. Y un parquecito chiquito, bueno, o un parque grande, pero ese parque está contaminado, no está limpio, está sucio, está lleno de cacharros, no se puede caminar. Entonces, estos elementos, obviamente, van a querer, van a tener intenciones o se van a estimular para ir a correr ese espacio, pues no. Entonces, hay un elemento que sí está relacionado, obviamente, en este sentido. Entonces, es importante por eso, y también considerado como parte de nuestros estilos de vida saludables, cuáles son esos comportamientos que debemos de reforzar. Y esto no es nada más para toda la población. O sea, nos da también a los docentes, escolares, a las familias, a toda la población mexicana, estamos inmersos en esta situación. La siguiente. Este es nuestro México, donde tenemos que ver, este es el enfoque que queremos rescatar. El enfoque de rescatar de la higiene y de la limpieza. Que no solamente sea de manera individual, sí, lo tengo que hacer yo, para mi salud, por mí, mantenerme limpia, el aseo, el lavado de manos, el tenor de etiqueta, pero también con una visión solidaria, con una visión en relación a la población, a mi comunidad. Si yo me cuido y cuido a mi alrededor, va a tener un efecto sobre la población. Entonces, esta visión es la que debemos de implementar y es la que queremos que se consolide, porque no nada más son acciones aisladas que se deben de manejar con el individuo, sino que tenemos que identificarlas en nuestra comunidad. Somos seres que vivimos en sociedad, somos seres que vivimos en comunes. Entonces, eso es lo importante que hay que rescatar. Y los hábitos de higiene y de limpieza, ¿dónde están? ¿Dónde empiezan? Obviamente, en la persona, en nuestra casa, donde vivimos, donde convivimos diariamente. El segundo lugar fuerte, donde convivimos en nuestra vida, bueno, cuando estamos somos estudiantes, son las escuelas, o nuestros trabajos, en este caso, y nuestros entornos de manera general. Donde jugamos, donde nos divertimos, donde nos recreamos. Es el espacio que debemos de mantener nuestros hábitos saludables, nuestro medio. Sí, a través de la educación, no solamente en las escuelas, sino también en casa, podemos disminuir, aumentar que estos hábitos los tengan, fomentarlos, tenerlos nosotros, que lo tengan nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas. Y con esto disminuimos cantidades de enfermedades y, por consequente, cantidades de muertes. Entonces, esto es importante reforzarlo desde este enfoque. La siguiente. Y es así que debemos de identificar. Desgraciadamente, siempre pensamos que higiene y limpieza es lo mismo. Es una pequeña diferencia, tal vez, que lo vamos a identificar. ¿Qué es higiene? Higiene es un conjunto de prácticas y comportamientos que están orientados a mantener condiciones, en este caso vamos a hablar de limpieza, que son las condiciones que favorecen la salud de las personas. Por ejemplo, como comentaba, estamos orientados al tema de limpieza, pero también hay higiene, no nada más para limpieza, hay higiene de la postura. ¿Cómo debemos de mantener herida nuestra columna? ¿Cómo debemos de sentarnos? ¿Cuál es nuestra posición? Cuando trabajamos en la computadora, cuando estamos en un pupitre, son prácticas y comportamientos que están orientados a mantener y favorecer la salud de nuestra columna. Son elementos de higiene también, la higiene del sueño, que es lo que debemos de realizar, qué prácticas y comportamientos debemos de realizar para favorecer nuestra salud. Son muchos elementos lo que nos identifica y lo que nos define lo que es la higiene, son estas prácticas y los comportamientos como tal. Y entonces, ¿la limpieza qué es? La limpieza consiste en eliminar de una superficie los agentes patógenos, o sea, esos bichos, microorganismos, gérmenes que se encuentran en las superficies, en los pisos, cuando abrimos las puertas, esos gérmenes que están ahí, para reducir considerablemente la cantidad, cuando decimos concentración es la cantidad de lo que hay de ellos. Entonces, esto es importante identificar. La siguiente. ¿Por qué lo identificamos? Porque parte de la higiene, lo que vamos a ver son esos comportamientos y prácticas que debemos reforzar para mantener nuestra vida saludable. Y no solamente la higiene y la limpieza es el único hábito saludable. Va en conjunto con lo que ya mencionó Gaby Argumedo, que es la actividad física, también con lo que es la alimentación correcta, que más adelante nos van a hablar, también el tema de la rutina del sueño, la salud mental, el cuidado del medio ambiente. Y, bueno, aunado a esto, está la higiene y la limpieza. En conjunto, estos comportamientos, estos hábitos, estilos de vida saludable, nos van a llevar a esto que es una vida saludable. La finalidad es que entre más los tengamos, la finalidad es tenerlos, implementarlos, enseñar a otros y replicarlo a lo largo de nuestra vida, para que nuestra vida, si llegamos a los 60 años, a los 80 años, nuestra calidad de vida siga en un buen nivel. Si llegamos a tener algún padecimiento, alguna enfermedad, también la podamos llevar en buenas condiciones, las mejores condiciones de vida. Porque sabemos el tema de las discapacidades que se dan en gente muy joven a temprana edad. Entonces, esta es la finalidad que tenemos en el tema de lo que son los hábitos saludables. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Mejorar y conservar la salud. Y no se llega a los 30, a 20 años, no, se llega desde antes. Pero si desde antes, bueno, no lo tuvimos, pero ahorita soy muy consciente de que debo mejorar mis hábitos saludables, adelante, mejorarlos. Pero también mi responsabilidad en la sociedad es fomentarlo con la gente que está a mi alrededor, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, para poder tener estos desenlaces, una mejor calidad de vida en relación a lo que estamos viviendo. Y también, obviamente, para prevenir enfermedades. Ahora más que nunca, estamos viendo la importancia de lo que es la higiene y la limpieza. Ustedes han visto cuáles han sido, en este sentido, las medidas preventivas que estamos pidiendo que se realicen constantemente para prevención del contagio del COVID-19. Uno, sí, hemos dicho de electrodomo de etiqueta. Dos, lavado de manos, higiene y limpieza. Eso es lo personal, pero tres, súper importante también, la limpieza de las superficies, de lo que tocamos constantemente. Eso es también de las medidas del entorno, la ventilación. Ahora más que nunca vemos la importancia de esto y retomarlo y fortalecerlo a través del tiempo es algo que se debe de realizar. La siguiente. Y es por ello que vamos a hablar de estos cuatro elementos. Primero, ya les estaba comentando, la higiene personal. Es el cuidado, limpieza, no solamente las manos, no solamente el estornudo, sino desde la cabeza, lo que es el cabello, hasta la punta de los pies, los dedos. Esto es lo que nos lavamos, o sea, toda la cabeza, la cara, la boca, las manos, los brazos, las axilas, el tronco, genitales, las piernas, los pies. Importante, empecemos con las manos. La importancia de lavarse las manos. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Después, cada vez que vas a ir al baño, antes de comer lo que hay que comer, y ahorita, más que nunca, antes de cualquier cosa de tocarse la cara, hay que estarse latando las manos. Constantemente es un tema que le estamos pidiendo para prevención de infecciones respiratorias y también para infecciones diarréicas. Eso es bien importante. Entonces, ¿la técnica cuál es? Lavar lo que está en las manos, obviamente, entre los dedos, que quede muy claro cómo es este lavado entre los dedos de manera digital. También se realiza este lavado como de cepillado entre los dedos. Y aprovecho aquí para demostrarlo, porque es importante tenerlo, es lo importante de hacer esta técnica, lavar el dedo gordo, lo que es la palma y la parte superior, el dorso de la mano, y que escurra el jabón con el agua, porque es importante hacer todos estos movimientos, porque con esto toda la superficie de la mano queda limpia. Entonces, por eso es la importancia. ¿Por cuánto tiempo se tiene que hacer? A los niños es muy común que los mandes a lavar las manos, nada más meten la mano al agua y la sacan. Pues no, al menos, al menos tiene que ser 20 segundos. Es de la importancia. La siguiente. Y hago este refuerzo por el tema del COVID-19 que estamos actualmente, tenemos que identificar. Dentro de la higiene personal, como les mencionaba, es bañarse completo. Tenemos el tema de lavarse el cabello, lavarse el cuerpo, la cara, el tronco, el genital, las rodillas, todo para que se vaya toda esa suciedad, quitar los malos olores, que también son ocasionados por bacterias, perdón, o también podemos, y con eso también más bien eliminamos también algunos patógenos que anden por ahí, que los tocamos cuando andábamos jugando, cuando estábamos a la pelota, tocamos algo sucio. Pues, bueno, con esto lo vamos a ir quitando. Cambiarse la ropa y el calzado. Recordemos, eso frecuentemente se tiene que hacer diariamente, se tiene que realizar, es la recomendación. La ropa, obviamente, limpia, el calzado también. ¿Por qué? O sea, no es un tema nada más porque se ven bonitos. Es un tema de higiene, es un tema de salud. Si tú haces eso, pues, obviamente, en la ropa también se nos pegan algunos patógenos, algunos férmenes, y pues tiene que ser lavada para que a través del ciclo de lavado, con lo que se realiza, a través de jabones y agua, y, bueno, con la sea lavadora, lo hagan a mano, pues mueran los gérmenes que puedan tener ahí. Entonces, esto es importante. Y no nada más son patógenos, sino también hay algunos contaminantes en el medio que pueden estar, y con el lavado, pues, bueno, ya lo estamos diluyendo y se deshidrató esta concentración en nuestra ropa. La siguiente, ¿en qué más tenemos que poner atención en nuestra higiene personal? Uno bien importante, los dientes. Es un tema que a veces lo dejamos como a un lado, pensamos que es estético, que los dientes estén blancos, derechitos, que pongan algunos aparatos, pero lavarse los dientes, la importancia, uno, de tenerlos es que desde aquí inicia la digestión, cuando la alimentación inicia aquí. Obviamente, cuando vamos a comer algo, el olfato, pues, bueno, identificamos si es algo agradable, cuando lo mordemos y cómo lo trituramos con nuestros dientes que estén completos, no lastimados y dañados, inicia el proceso de digestión. Y ese es un tema de tener una buena también nutrición y alimentación y varios elementos que se van de la mano. Entonces, lo importante es lavarse los dientes, pero no solo los dientes con una adecuada técnica, las encías, la lengua, para mantener las mejores condiciones y que puedan hacer su función, de seguir hacer su función, de masticar, de triturar y de que pasen los elementos que nos van a nutrir a nuestro cuerpo. Entonces, esto es importante de su higiene personal. Hoy por hoy, o sea, pensamos que es estético, no es estético, si hay un alimento también que comentaba de alimentación con la higiene dental, pero también hay un tema de relación de caries y también identificado con algunos problemas cardíacos. Entonces, eso es muy interesante, ya cuando están tan avanzados los problemas de las encías, pues bueno, puede haber un factor de riesgo en este sentido. Entonces, es importante tener esta limpieza y mantenerla y fomentarla desde que somos muy pequeños. Lo siguiente. El estornudo de etiqueta, parte de lo que es la higiene personal, tenemos que seguirlo reforzando. ¿Cómo debemos de estornudar? Si no tenemos un pañuelo, que a veces lo ideal sea que sea desechable, que nos cubra nariz y boca cuando vamos a estornudar, pues bueno, es el estornudo de etiqueta. Se estornuda en la parte interna del brazo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si estoy enferma, enfermo, tengo una infección bacteriana o una infección viral, como el COVID-19, y estornudo hacia el cielo abierto, como podríamos decir, salen miles de gotitas, de gotículas, pequeñas gotitas de saliva contaminadas con estos virus y viajan a una gran velocidad, que puede ser hasta 1.5 metros. Esa es la razón de la sana distancia, de los 1.5 metros, al menos entre personas. Entonces, salen con tal rapidez, que se expulsa con rapidez, y a tal distancia que puedes contaminar. Entonces, es una situación ya de proteger al otro. Yo estoy enferma, yo te puedo contagiar, que yo te quiero proteger, familia, abuelito, abuelita, mamá, papá, te quiero proteger de esto. Voy a hacer el estornudo de etiqueta porque es parte también de mi higiene personal. Entonces, un pañuelo, si es desechable, estornudo en el pañuelo, se deposita para tirarlo en la basura, cuando está el depósito para ello, y se lavan las manos. De igual manera, si es de una tela, bueno, también igual se utiliza, y después de utilizarlo, se lavan las manos. Esto es bien importante, ¿por qué se lavan las manos? Porque, bueno, también en el estornudo, se van a quedar las dos en casa. De la saliva infectada, muy probablemente, en la mano. Entonces, verlo de esta manera, obviamente sabemos que es muy importante reforzarla, y más, más en estos tiempos. La siguiente. Y seguimos en el tema. O sea, ya, para terminar, ¿qué más tiene que estar limpio? ¿Dónde más puede haber vectores? ¿Dónde más puede haber bacterias, microorganismos que pueden infectar? Es en las uñas. Las uñas a veces las vemos, no pasa nada en la uña, pero de repente esa parte, un poco sucia que se ve, pues son las que decimos es mugre, es lo que hay entre las uñas. Pues, bueno, ahí en esa mugre hay bacterias, hay virus, hay algo, algo de parásitos, suciedad en general, polvo, por lo cual se tiene que, pues, limpiar. Porque si no, esas uñas sucias, pues yo estoy comiendo con ellas, me estoy tocando la cara, entonces lo ingiero, pues ya me puedo infectar en este proceso. Por eso es importante el tema de las uñas cortas y limpias, la limpieza de las orejas para evitar infecciones, el cerumen que secretamos, a través del orificio, pues, bueno, es una protección que genera nuestro cuerpo. No deben de aplicarse cotonetes para tratar de sacarla, ella por sí sola sale y nada más de manera manual, con una toalla se limpia para poder quitarle ese exceso que está saliendo, al igual que por dentro del pabellón auricular y detrás de la uña. Eso es importante, no meterse en ningún objeto a lo que es la parte del oído y así mismo tampoco la nariz, la nariz, no se le introducen dedos con un pañuelo, se suena la nariz, sacar la mucosidad, que también es una barrera de protección que tenemos del organismo para los patógenos, para los microorganismos que nos hacen daño, entonces es importante tener este elemento. ¿Y por qué el cabello peinado? Aquí lo mencionamos, estamos muy enfocados tal vez al tema de escuelas básicas. En este sentido, pues a veces el tema es muy importante, que es la periculosis y es un tema tan importante que se generan en todas las escuelas privadas y particulares y públicas, perdón, y en todos los niños. Entonces, un chaparrito que traiga a un niño o niña que tenga periculosis, que tenga piojos o liendres, pues bueno, ya es un tema que muy probablemente en el salón se empiecen a contagiar los niños, porque sin querer se van a acercar, se van a contagiar, entonces el baño diario del cabello y el cepillado del mismo reduce estos elementos. Y bueno, obviamente cuando estamos cepillando, aparte por arrastre, se van a ir los huevecillos de los piojos, también nos vamos a percatar que existen para tomar las medidas pertinentes que se requieren. La siguiente. Y esto es el conjunto de elementos para la higiene personal de manera amplia. Entonces, yo ya estoy viendo cómo me estoy cuidando yo, persona, pero ya tengo una visión también que si yo me cuido también estoy cuidando a los demás. Recordemos el estornudo de etiqueta, me estoy cuidando, sé que soy enfermo, pero para que no te enfermes tú, abuelita, voy a hacer el estornudo de etiqueta. Pero ya estamos ¿dónde convivimos? ¿Dónde pasamos la mayor parte del tiempo? Pues en nuestra casa. Entonces, la higiene y limpieza de la casa es un elemento que debe de permanecer, como uno de los hábitos saludables colectivos. ¿Por qué colectivos? Porque no es de la mamá o del papá mantener la casa limpia y ordenar, bueno, limpia, vamos a mencionarlo así, sino que es de toda la familia. Es un refugio, un espacio donde llegamos a intercambiar en los casos afecto y se puede descansar, convivir, comer, dormir, trabajar, nos protege del clima, del calor, del polvo, de todas las inclemencias, es nuestro refugio. Se requiere mantenerla en muy buenas condiciones porque ahí pasamos una muy buena cantidad de días. ¿Cómo tenemos que mantenerla? ¿Qué es lo que debemos evitar? Que haya un poco de contagio, de enfermedades para los habitantes. ¿Cómo y por qué? Y bueno, barrer diagamente la vivienda y sus alrededores, limpiar muebles y techos para las puertas, ventanas, todo. ¿Por qué? Porque se puede generar, puede haber fauna nociva que nos pueda condicionar en alguna enfermedad a nosotros. Les pongo el ejemplo clásico, pasamos a la siguiente, de lo que son el tema de dengue, chikungunya y zika. Cuando hay estos cacharros o los llamamos el tema de descacharización y cuando estamos en campañas de dengue, donde se depositan agua y en estas aguas principalmente de lluvia o aguas estancadas es donde los mosquitos que te infectan el dengue, chikungunya y zika ponen sus huevecillos y si se infectan estos moscos que nacieron de ahí y están ahí alrededor de tu casa, tú sales a tu casa o se meten los moscos y te pican y tú no te vas a pasar, te vas a infectar. Entonces es un tema también que está implicado en el tema de prevención de enfermedades. Como vemos, son aislados, no es un tema de que se vea bonita mi casa nada más, claro, se vea bonita una casa limpia, pero es un tema de cuidar nuestra casa, de promover nuestra salud y prevenir las enfermedades, pentilarla diariamente, lavar ropa de cama, cátedra donde estamos, se debe de tener limpieza, perdón, evitar la acumulación de suciedad en la cocina, bien importante, la cocina esté limpia, ¿por qué? Porque es importante, porque en la cocina es donde preparamos nuestros alimentos, es donde todo lo que se cocina en buenas condiciones, o están bien, están bien cocinados, un elemento importante, pero estoy hablando referente a la limpieza, ¿están limpios o están sucios? Si están sucios, están contaminados, ¿qué pueden tener de contaminantes? Que al ingerirlos yo me puedo enfermar, entonces vienen las enfermedades diarreicas, ya sea por bacterias, también por virus, inclusive por parásitos, es por eso importante esos elementos, aparte de evitar todo esto de la fauna nociva que podemos tener de cucarachas, roedores, esos elementos, obviamente limpiar claramente el baño, la letrina, el ciclo de los parásitos es complicado, entonces parte si alguien tiene alguna parasitosis, algún intestinal, obviamente va a hacer sus excretas, va a detectar en su baño, si el baño no está bien limpiado o la letrina no está bien, cómo se le aplica la cal, cómo se le está calada adecuadamente, pues bueno, este puede ser un área un poco de infección para el resto de la familia, por eso es importante tener las condiciones para limpiar. La siguiente, el tema también es relevante si tenemos mascotas, bueno, es la limpieza y cuidado de mascotas, muchas familias tienen mascotas, perro, gato, gallina, cerdo, conejo, pajaritos, peces, una cantidad interesante de mascotas y está bien, es parte de nuestra convivencia en el sistema que es en este mundo, el medio ambiente y pero bueno, debemos de tener las mejores condiciones porque estos también, estos animales nos pueden transmitir algunas enfermedades, entonces también ese cuidado de la limpieza debe de realizarse. Ojo, siempre, siempre, todos esos elementos como dije desde el inicio, es importante fomentarlo e inculcarlo que no es tradicionalmente o por cuestiones generacionales se ha dejado que sea solamente una persona la que se dedique o dos personas que se dediquen a los arreglos y limpiezas de casa que a veces queda en el género femenino pero no, la limpieza y arreglo de casa queda para todos los habitantes de esa casa, quienes viven aquí, todos tienen la responsabilidad de saber qué limpiar y hacer para mantenerla y cuidarla porque todos viven en esa área, entonces eso es bien importante identificarlo, el tema de la basura es muy importante ahora que tenemos la separación de basura orgánicos e inorgánicos para poder reciclar las compostas, también es un tema que tenemos con el medio ambiente que más adelante lo voy a mencionar y de dónde parte, parte de la casa, desde nuestra casa generamos cantidades de basura y nosotros podemos hacer este reciclado, entonces eso es importante identificarlo y bueno, también las condiciones de nuestra agua, el agua que hay en la casa que esté para consumo humano, entonces eso es de gran relevancia para poder ingerirlo, si el agua que es para consumo humano es agua que está con la que me baño, con la que cocino mis alimentos, no está en condiciones, bueno, puedo enfermarme, condiciones desde que tenga alguna, algún parásito, alguna bacteria que esté contaminada o inclusive tenga algunos temas que le llamamos metales pesados, que sea plomo, que sea flúor, también que pueden contaminar y eso no, con el tiempo se acumula y no es benéfico para nuestro organismo, por eso son temas que también tienen que estar muy de la mano identificados y saber qué es lo que se realiza. El agua, para poder saber que tenemos un almacenaje de agua adecuado, primero que nos llegue el agua potable a la casa, obviamente, donde lo almacenamos, ya sean en pinacos, aljibes o grandes depósitos de agua que regularmente se hagan esas limpiezas, esas floraciones que se requieren, con eso ayuda obviamente para que podamos consumir este agua para uso humano, la siguiente. Y el otro elemento donde más convivimos, que es ahorita lo que estamos viendo en nuestro tema, específicamente porque estamos en el tema de educación, nuestra otra parte de la vida que pasamos en la vida estudiantil es la escuela, disculpen, se desconfiguró la presentación, después de la casa, la escuela es el lugar donde más permanecemos, es un sitio donde aprendemos, se puede fomentar el cuidado personal e iniciar hábitos de higiene en la comunidad. Ya sabemos el hábito, lo personal, el tema de lo familiar y ahora también este elemento comunitario porque ahí estoy conviviendo con otras personas de otras familias. Entonces, esta parte de convivencia, también de reglas sociales y más que reglas sociales es el cuidarnos y compromiso con el otro que es lo que debemos de fomentar. La escuela siempre debe de estar limpia y ordenada y la comunidad obviamente educativa que son todos incluyendo nosotros padres de familia y vamos a sentirnos mejor y los que estén ahí van a aprender van a sentirse estimulados de estar en un lugar limpio y ordenado. ¿Qué se requiere hacer? Limpiar barrer diariamente la escuela, limpiar los muebles escolares, mesas, sillas, pupitres en el día a día. Ahora con el tema y voy a aprovechar aquí el posible regreso seguro a las escuelas, cuando el semáforo epidémico verde lo permiten las entidades federativas. Uno de los temas fuertes que van a tener que realizar los niños aparte del tema de cuidado de saber que están enfermos o no enfermos y no asistir a la escuela en ese caso cuando vayan de forma presencial las escuelas van a tener que estar lavándose las manos constantemente o sea el cubrebocas pero limpiar su pupitre. Aparte de la gente que trabaja en las escuelas para poder hacer limpieza de inmuebles también los escolares tendrán que realizar la limpieza de todo lo que están utilizando su pupitre su silla su banco todas sus cosas que están utilizando todos los días. Estamos fomentando ese tema de higiene y limpieza. ¿Por qué? Porque este sería un mecanismo o sea cómo podremos llegar cómo nos podríamos infectar o sea cómo si alguien enfermo toca mi pupitre toca mi mi este mi mesa banco que haya estornudado y luego toco el mesa banco sabemos que el virus tiene una vida media en algunas superficies puede vivir algunas horas entonces después yo llego toco la superficie sin problema yo llegué y después toca la superficie me toco la cara me toco mi este mi cara mis labios mis ojos entonces con esto me puedo contaminar entonces esto es importante identificarlo y manejarlo de esta forma la siguiente Marlene creo que ya por algún elemento ya no está mi presentación pero bueno en este sentido son de las cosas relevantes que en la escuela se deben de fomentar no sé qué pasó mi presentación voy a subir la mía este solo me dicen si ah perfecto hubo un tema gracias ya ya y bueno y continuamos con el tema qué más se requiere hacer ventilar las aulas que está entrando el aire que entra el sol esto ayuda disminuye la concentración de patógenos de esos bichos en las áreas se mueren o sea mueren con algunos bichos obviamente no aguantan el sol se desintegran y no aguanta tampoco el aire entonces por eso es importante lavar los baños y letrinas mantener limpio sin basura sin cacharros y el tema de el agua y el saneamiento básico alrededor porque es importante volverlo a mencionar porque esto es un elemento que se tiene que hacer en comunidad ya no nada más es responsabilidad escuela encárgate de todo sino yo como individuo yo utilizo este patio de recreo entonces yo debo de mantenerlo limpio porque es un hábito saludable porque es por mí y por los demás y por la escuela entonces eso es importante llevar este enfoque de tratar de rescatar este enfoque ya en nuestra población y pues bueno en todos que es lo que podemos apoyarnos para mantenernos para fomentar nuestra salud y mantenernos unidos para prevenir muchas enfermedades la siguiente porque siempre preguntamos pero ¿qué podemos hacer? hay mucho que hacer mucho que hacer desde lo individual y lo colectivo así mismo la escuela va a estar dando estas capacitaciones sobre quién limpieza a los niños de qué hacer cómo lavarse los dientes cómo lavarse las manos cada que lo realizan cuando van a salir al recreo antes de que consuman alimentos lavarse las manos después de que hayan consumido sus alimentos pues lavarse los dientes y eso es un tema que pues tratar de fomentar que tengan el acceso a estos a ser personales y esta es la parte también de la escuela o sea fomentar este ambiente para que lo puedan realizar los escolares la siguiente y más relevante entonces si empezamos del individual yo mi familia y después lo que es la población entonces ¿y qué es lo que sigue? pues bueno el medio ambiente en el medio ambiente pues bueno es importante que el ser humano en su interacción pues podemos contaminar en la interacción podemos afectar el medio ambiente y obviamente en esa interacción de afectación al medio ambiente pues nuestra salud de los contaminantes de los que más siempre identificamos es la contaminación del aire por ejemplo aquí en la Ciudad de México la siguiente al contaminar nuestro aire pues obviamente nos puede condicionar elementos de aumento a nuestro riesgo de enfermedades respiratorias agudas generar cáncer enfermedades cardiovasculares la siguiente pero si también afectamos no solamente el aire afectamos el agua bueno tenemos aquí unos buenos problemas obviamente la contaminación del agua nos va a dar problemas enfermedades específicas o no relacionados con la ingesta de agua contaminada como son las enfermedades gastrointestinales las otras en el tema que habíamos hablado de los moscos bueno de los vectores en el tema del virus del dengue chikungunya zika de lo que se transmite y bueno nos puede dar estas enfermedades a través también de esta contaminación del agua porque fomenta que se se haya estos criaderos y obviamente con la contaminación del agua pues vamos a tener una escasez de agua y una falta de agua para poder consumirla elemento vital para nuestro desarrollo y nuestra salud y nuestra existencia la siguiente ¿qué otra contaminación es? obviamente el suelo el suelo es el lugar donde se plantan se cultivan pues lo que comemos lo que consumimos bueno si los campesinos los agricultores ponen cantidad de fertilizantes elementos químicos con propósitos de sí de que pon las vicidas germicidas que maten de esas cosas que le hacen daño a mis plantas para que pueda pues para así que sean bonitas que crezcan y que las pueda consumir las personas pero van a estar contaminadas y la población el consumidor así lo va a ingerir entonces esto es un riesgo de elementos de suelo pero no solamente la planta está contaminada o la fruta o el tomate sino en la tierra donde pusieron todos esos contaminantes y entonces sabemos el ciclo de lo que es el agua con la lluvia pues bueno va a haber esta filtración del agua y se van a contaminar los mantos que tenemos criáticos donde viene muchos elementos del agua que consumimos y entonces son temas que se van en este ciclo de deriva entonces tenemos que tener esta visión la siguiente ya estoy terminando esta visión global de lo que debemos de tener la afectación de la basura que no solamente la basura como tal pues afecta todo afecta el piso afecta hasta el espacio afecta inclusive la basura espacial pero afecta el suelo afecta el agua y nos puede ocasionar enfermedades intestinales obviamente fauna nociva entre más elementos que podemos identificar la siguiente y recordemos recordemos que cuidar el medio ambiente es también hablar de salud y estos elementos son parte de los hábitos saludables que debemos de fomentar que va desde lo personal hasta una visión pública que es nuestra colectividad ¿qué acciones hay? pues hay acciones gubernamentales federales estatales municipales varios elementos para un saneamiento básico pero lo más importante es lo que hacemos nosotros padres de familia desde la parte personal con nosotros mismos nuestra familia nuestros hijos nuestras hijas en el ambiente donde viven donde se divierten donde estudian donde trabajan eso es importante por eso la higiene y la limpieza con eso termino muchas gracias muchísimas gracias por esta plática la verdad es que fue muy interesante al final tendremos justamente un espacio para leer algunos de los comentarios de las personas que nos están dando seguimiento y pues bien vamos a dar continuidad a este programa y tenemos a continuación la participación del doctor Simón Barquera Cervera él nos va a hablar sobre los hábitos de alimentación el doctor es médico cirujano por la UAM es miembro de la Academia Nacional de Medicina e Investigación Nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 en el CONACY es autor de más de 364 publicaciones y más de 33.700 citas su libro hasta que los libros nos alcance fue seleccionado como parte de los materiales para las escuelas de este país y justamente para respaldar la nueva área del conocimiento que es vida saludable él es el líder del equipo de científicos que desarrolló justamente el nuevo etiquetado de alimentos entre otras distinciones recientemente recibió el premio al mérito en salud pública doctor Genaro Varela por parte del gobierno de México justamente en el año 2020 actualmente funge como director general adjunto del centro de investigaciones en nutrición y salud en el Instituto Nacional de Salud Pública doctor es un gusto volverlo a tener con nosotros sea bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación muchísimas gracias doctora Marlene espero que me puedan oír bien es un gran gusto estar con ustedes en esta segunda oportunidad y poder continuar este diálogo para buscar una mejor salud y una mejor información sobre la promoción de la salud en las escuelas voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que me digan si se puede ver ustedes la pueden ver aún no doctor a ver ahí ya no listo ya está perdón perdón te voy a tener que dejar de compartir un segundito perdón es que estaba en la última diapositiva en vez de la primera ahora sí y ahí está ¿verdad? no aún no estamos viendo su computadora sí y ahora sí ahora sí ya está listo perfecto muchas gracias pues les mando un saludo con mucho gusto el día de hoy a todas las profesoras profesores y miembros de los grupos de la Secretaría de Educación Pública que han hecho este esfuerzo tan importante por poner contenidos y material que permitan mejorar la salud de la población hemos visto en estos días lo importante que es eso y también quiero comentarles que hoy es un día muy especial para todos los que trabajamos en alimentación y nutrición es el día del nutricionista entonces pues quiero también mandarle un saludo con mucho afecto a todos los nutricionistas que es una una profesión muy noble y yo diría que es una de las más comprometidas con el principio de la prevención y de los estilos de vida que es lo que se busca para mejorar la salud a nivel poblacional voy a hablar un poco de los antecedentes de estos contenidos nuevos que tienen que ver con nutrición y alimentación conceptos clave luego voy a hablar de lo nuevo en vida saludable lo que se pretende comunicar a los alumnos y a las familias también a nivel de salud pública y luego ya voy a dar unas conclusiones quiero comentar que soy miembro del código nutricia que es un grupo que se compromete a pues no influir con intereses comerciales reales o percibidos directos o indirectos en los contenidos de educación investigación y políticas que tengan que ver con la nutrición entonces mi único interés aquí realmente es la salud para eso trabajamos en el instituto nacional de salud pública quería aprovechar y pedí permiso a las autoridades de CEP para hacerles esta cordial invitación también a todos los maestros a un estudio que está haciendo el instituto nacional de salud pública para ayudar a los tomadores de decisión a tomar mejores decisiones sobre cómo comunicar qué es lo que se debe de hacer correcto para mejorar la alimentación de las niñas y los niños entonces este es un cuestionario en línea muy fácil de contestar y una breve videollamada para niños o para personas que tengan a un niño o niña entre 5 y 10 años va a haber una rifa de tabletas y ahí están las direcciones de internet puede ser directamente en redcap.link.epha que es en estudio sobre percepción de hábitos alimentación o puede ser en facebook en el ephaninos así así es el link y el link va a venir en mis slides para que lo vean esto es muy importante porque queremos utilizar la información de nuestra población para dar los mensajes lo mejor posible y ustedes nos pueden ayudar mucho si comunican esto a nuestras comunidades entonces bueno voy a hablar sobre los antecedentes y como les digo les voy a estar recordando que en la esquina inferior del lado izquierdo está el link para esta encuesta que puede ayudar mucho de los antecedentes más importantes que quisiera comentar son cómo ha cambiado los estilos de vida en nuestra población y eso es muy importante ahorita hay poca atención al estilo y a la calidad de vida hay una ausencia de asignatura de educación para la salud tradicional en los contenidos de las escuelas que eso es algo que por primera vez se ha logrado remediar con estos nuevos contenidos que se están impulsando en esta administración hay medidas muy aisladas de control de enfermedades que se llegan a ver este normalmente pues las campañas de vacunación o algunos tipos de controles se llegaban a ver en las escuelas pero pues estamos viendo cada vez más y más que hay un creciente nivel de problemas de salud relacionados con los estilos de vida y eso es de lo que yo les quiero platicar y también que todo esto no solo genera problemas de salud a nivel individual y de nuestras comunidades sino a nivel planetario entonces tenemos que estar muy conscientes también de enseñar y de actuar de una manera que garantice nuestra mejor salud y la del ambiente y la buena noticia es que lo que le hace bien a nuestra salud también le hace bien al ambiente entonces aquí hay mucha sintonía es muy fácil que si nosotros nos cuidamos vamos a cuidar del ambiente y eso es algo que yo quisiera transmitirles en esta presentación solo para introducción es importante que sepan que el 80% de las muertes en el país se deben a las enfermedades crónicas las enfermedades crónicas son estas que no tienen que ver con un proceso agudo sino que más bien tienen que ver con estilos de vida y que tienen que ver con aspectos que no son necesariamente curables sino más bien controlables como la diabetes la hipertensión los problemas de grasas en la sangre de colesterol alto obesidad etcétera estos problemas generan 80% de las muertes y solo de diabetes hay más de 100.000 muertes anuales cada en México desde el año 2000 más o menos empezó a aumentar a estos niveles entonces pues este es uno de los grandes preocupaciones hay más de 40.000 muertes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas entonces imagínense las escuelas eran el paraíso de la venta de estos productos azucarados tés refrescos agüitas boings frutis y todas estas bebidas que realmente lo que hacían era pues un daño importante a los niños una alteración de la palatabilidad y de los gustos entonces pues esto es algo que se tiene que cambiar y donde tenemos una gran responsabilidad de actuar hay un tipo de alimentos que se conocen como alimentos ultraprocesados que son alimentos que se hacen en fábricas que se empacan y que se venden en los supermercados y nosotros tenemos uno de los consumos de estos productos de los más altos del mundo son estas marcas transnacionales que todos sabemos muy bien que tienen personajes y que invierten millones de dólares en publicidad de sus productos y que generalmente son dañinos y pues consumimos mucho de ellos igual que el resto de Latinoamérica y esto genera más de 6% del producto interno bruto de gastos en daños a la salud es decir genera un gran gasto y esto es algo que nos debe de preocupar la obesidad ha aumentado mucho en los últimos 18 años aquí pueden ver estas barritas son todos los tipos de obesidad juntos eran el 25% en el 2000 y si ven cómo va aumentando va de 25 a 30 en el 2006 a 32 en el 2012 a 35 casi 36% en el 2018 es decir no deja de aumentar la obesidad y eso es porque hemos cambiado mucho los estilos de vida y tenemos que regresar a lo que estábamos haciendo antes a lo que estábamos haciendo la forma en la que comíamos antes y el tipo de alimentos que consumíamos antes otro problema que vale la pena señalar y estar muy conscientes es que el COVID-19 que es esta gran pandemia que estamos viviendo estos días pues tiene una sinergia con las enfermedades crónicas esta sinergia se llama sindemia es decir cuando dos epidemias se juntan y generan sinergia entonces por un lado el COVID-19 modifica los estilos de vida por ejemplo lo que hace mucho es que hace que se disminuya la actividad física que se coma más comida chatarra que haya más exposición a la mercadotecnia de comida chatarra porque los niños están pasando mucho tiempo frente a las pantallas y hay inseguridad alimentaria también porque pues hay un gran reto económico en el país por otro lado las enfermedades crónicas como la obesidad la diabetes etcétera también aumentan el riesgo de que COVID haga más daño a las personas entonces estos dos problemas juntos son realmente un caos ahora que pasa o que pasó con la alimentación en el mundo hemos ido recorriendo etapas por ejemplo en las primeras etapas del desarrollo de los humanos pues éramos lo que se llamaba cazadores recolectores nos pasábamos recolectando frutas silvestres y a lo mejor cazando algún animal y los individuos eran muy delgados eran muy fuertes comían proteína y todo eso pero se morían mucho por otras condiciones eran nómadas luego en la segunda etapa empezaron a haber asentamientos humanos se descubrió la agricultura y entonces ya empezaron a haber las grandes civilizaciones y todas estas civilizaciones generalmente eligen algún cereal como base de su dieta y después lo combinan con otros alimentos entonces por ejemplo en Egipto era por decir el trigo o en Europa en Asia el arroz en América el maíz y otros otros cereales y luego ya se va combinando con otros alimentos y aquí si la población pues se mantuvo delgada aunque llegaron a haber algunos momentos en los que por falta de combinar estos cereales con otros nutrientes pues si fue disminuyendo de tamaño entonces la dieta cuando es muy integral pues da todos los alimentos para un crecimiento saludable pero si nada más se come un producto pues no se pueden tener todos los minerales todos los minerales y nutrientes y luego en la etapa tres pues ya vino la revolución industrial y entonces con el desarrollo de la agricultura digamos ya que utiliza máquinas los principios de la agroindustria empezó a haber mucha disponibilidad de alimentos a gran escala se disminuyeron las hambrunas aumentó la calidad de vida disminuyó la mortalidad pero ahorita hemos llegado a una etapa cuatro donde ya la dieta se ha convertido en una dieta llena de ultraprocesados los ultraprocesados o conocidos también por nosotros de forma común como comida chatarra que son productos hechos en fábrica que tienen muchos ingredientes pues que desconocemos como colorantes conservadores este químicos agregados etcétera y saborizantes cosas que los hacen más palatables este siempre una característica es que están empacados este generalmente contaminan porque pues tienen empaques de plástico etcétera y pues estos productos son altos en azúcar grasa y sal y eso nos preocupa mucho porque estos ingredientes son responsables de esa en mucha medida de esa gran carga de enfermedades crónicas que vive el país que estamos buscando entonces pues tenemos que regresar a los procesos tradicionales de alimentación ahorita vemos por ejemplo gente dice bueno es que antes comíamos maíz y frijoles y ahora seguimos comiendo maíz y frijoles bueno ha cambiado mucho la forma en la que preparamos los alimentos no es lo mismo un un sope de antes que tenía pues era una tortillita de maíz un pedacito de maíz con un poquito de frijoles que estaba al comal que ahora una fritanga ¿no? este gigante llena de grasa crema y todo entonces bueno esa forma de preparar los alimentos ha cambiado mucho miren aquí hay un ejemplo por ejemplo cómo se hacía cómo comía una familia antes pues a lo mejor iban a su jardín agarraban una gallina la preparaban hacían una sopita y comían en la mesa y pues comían caldo tortillas algunas frutas etcétera y ahora lo que estamos viendo es más bien animales creados en granjas para hiperproducción con unos métodos que los engordan de manera artificial forzándolos a no moverse para preparar alimentos altos bañados en grasa hiperpalatables que se consumen de manera muy rápida entonces bueno pues con estos cambios en la dieta obviamente las enfermedades crónicas pues tienen un crecimiento muy importante en nuestros países ¿qué es lo que estamos buscando? queremos que la quinta etapa de la alimentación y la nutrición humana sea una donde por un lado haya un cambio en el entorno es decir liberemos a ese entorno liberemos a las escuelas de la comida chatarra que tanto daño hace y por otro lado también haya un cambio de conducta tenemos que cambiar el entorno para que esté el cambio de conducta todos nosotros recordamos yo me acuerdo en la escuela cuando nos decían come frutas y verduras eso nos lo enseñaron a todos pero salía al recreo y pues lo que vendían era pastelitos papitas y refrescos entonces y pues las comen los niños entonces si no cambiamos el entorno de nada sirve que te digan come frutas y verduras tenemos que buscar espacios donde se pueda hacer actividad física donde se pueda tomar agua donde se pueda convivir y donde hayan disponibles alimentos saludables y de preferencia localmente producidos para ayudar a la economía local y para disminuir el la huella de carbono de estos productos de repente vemos gente que está consumiendo productos que fueron importados del otro lado del mundo en avión y que generaron pues realmente una un daño muy importante al planeta entonces uno de las primeras conclusiones que yo les quiero hacer es que para que los individuos puedan defenderse de la obesidad es necesario modificar el entorno obesogénico que se está pendiente y esa pendiente se puede modificar con estrategias de modificación del entorno poniendo leyes reglamentos normas etcétera entonces por ejemplo una de las cosas muy inteligentes que se hizo fue prohibir la comida chatarra en las escuelas eso va a ser más fácil que los niños se puedan defender de la obesidad eso con muchas otras acciones con mejor información y con mejor educación pueden hacer que entonces los individuos ya puedan modificar su conducta e implementar esas acciones de manera más sencilla esa es una conclusión muy importante ahora ¿cuál es la influencia del hogar en la alimentación de los niños? pues hay una gran una gran relación es muy importante lo que hacen los padres y lo que se comunica a los hijos hay que pensar en la alimentación en la visión que debemos de promover ahora ya debemos de hablar no sólo de cuál es la alimentación correcta debemos de hablar de una alimentación saludable y sostenible una alimentación que no sólo nos dé bienestar a nosotros sino que también dé bienestar a las generaciones futuras si nos la pasamos tomando puras bebidas embotelladas en plástico pues a lo mejor a nosotros no nos pasa nada pero a nuestros hijos o a nuestros nietos van a vivir en un planeta que va a tener muchos daños y no van a vivir con el bienestar que se merecen y pues no es su culpa entonces tenemos que hacer eso y tenemos que tener esa visión antes se hablaba de comer mal ahora más que decir comer mal que es un concepto abstracto pues se generó un sistema de sellos de advertencia que te permiten identificar alimentos que son que no son saludables y entonces que no se deben estar consumiendo como parte de una dieta normal entonces reducir los ultraprocesados en la dieta es algo muy importante en el hogar pues es muy importante el consumo de frutas y verduras de los niños y ese es uno de los retos que siempre comentan las familias ustedes no sé si sepan pero para que un niño acepte un nuevo vegetal a veces es necesario que haya hasta 60 intentos 60 intentos entonces de repente dicen no pues es que mi hijo no se come las calabazas no le gustan las calabazas y cuando me preguntan bueno cuántas veces se las ha dado o las berenjenas o el brócoli no pues es que un día se las di pero no se las comió bueno con una vez que le den a alguien un alimento no se lo va a comer no va a adquirir ese gusto se requiere estar expuesto a ese alimento de manera regular y eventualmente se va logrando ayuda mucho que la familia coma junta que la familia prepare los alimentos el modelo de los padres pues si los padres están comiendo chatarra es muy difícil que los niños no lo hagan las creencias y valores de los padres y las preferencias de los padres también son muy importantes que sea de una fácil presentación y este pues obviamente ir construyendo estas preferencias los niños que consumen pues muchos dulces y comida chatarra difícilmente con la alteración que tienen de la palatabilidad pues les van a gustar estos productos estos alimentos reales entonces es muy importante tratar de ir generando un gusto de manera regular constante y esto les va a proteger y con esto están comprándole un futuro lleno de salud a sus hijos por otro lado están los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y ahí pues estos están muy asociados con cosas como ver mucho la televisión las barreras percibidas por los padres el consumo de los padres los niños que fueron alimentados con fórmula láctea tener tienditas en la esquina el uso de alimentos o de golosinas como premios y la publicidad en los medios todo esto hace que comamos peor y entonces pues hay que estar muy conscientes y no hay que permitir que un grupo de compañeros transnacionales con toda esa avaricia corporativa de vender pues acaben afectando nuestra salud tenemos que ser más inteligentes y podernos defender de eso y tratar de hacer una dieta lo más natural lo positivo es que ahorita la gente más joven pues está tomando mucha esa tendencia a lo más natural y más saludable entonces yo creo que son cosas que que hay que aprovechar hay que subirnos ahí y hay que apoyar con toda nuestra energía eso ahora hablando de conceptos clave pues este podríamos explicarle a los niños y a las familias que la alimentación es básicamente la ingestión de una serie de elementos o pues de alimentos es decir una serie de bienes o productos como son frutos cereales cualquier tipo de planta comestible o a otras fuentes como son las fuentes animales este de estos materiales de los cuales nuestro cuerpo a través de una serie de procesos fisiológicos obtiene los nutrientes es decir los elementos o las herramientas que necesita para las funciones corporales y por otro lado está la nutrición entonces la alimentación es la ingestión de estos productos o alimentos y la nutrición son los procesos que se generan en el organismo con estos elementos como productos y plantas frutas etcétera para obtener de ahí los ingredientes necesarios para nuestras funciones como son las proteínas los carbohidratos los minerales las vitaminas las grasas la energía ¿no? entonces estos son dos conceptos y bueno pues alimento pues son este tipo de esta es una foto con un ejemplo aquí hay básicamente alimentos que son obtenidos de plantas y es bien importante decir que nuestra dieta debe ser una dieta basada sobre todo en consumo de fuentes vegetales de plantas ¿no? incluidos los cereales entonces uno puede comer este leguminosas como los frijoles habas lentejas luego oleaginosas como el cacahuate nueces ajópolis luego toda la parte de vegetales verduras y legumbres y por otro lado toda la parte de frutos y esto combinarlo con un poco de fuentes de proteína animal está bien no debe ser mucho no es necesario tanto y nutrimento pues como ya hablábamos son estas moléculas que el cuerpo puede obtener de estos alimentos para nutrirnos y para permitir nuestras funciones y también en estos conceptos básicos pues es bien importante estar muy conscientes de que nuestras decisiones están muy determinadas por los esfuerzos de estas compañías por invitarnos a consumir sus productos con la publicidad entonces debemos estar conscientes dejar de normalizar la publicidad y cuando vamos al supermercado ver que todas estas ofertas todos estos dibujos pues lo que hacen es que nos hacen preferir alimentos poco saludables sobre los saludables y si ven las estrategias generalmente los alimentos poco saludables los ponen en la sección de frutas los ponen en la sección de niños etcétera entonces hay que cuidar mucho esa parte para evitar entonces que lo que nos ha estado pasando que cada vez tenemos una dieta más basada en comida chatarra y menos en alimentos naturales lo nuevo en vida saludable es importante y ya lo mencionó la doctora Marlene tiene que ver en parte con dos materiales en los que colaboramos en el Instituto Nacional de Salud Pública y que yo creo que eventualmente van a ir conociendo ya sea las familias a través de los niños en las escuelas y los y primero todos los maestras maestros y maestras ¿no? que son este de las aventuras de Dulce y Clarita y hasta que los kilos nos alcancen que son dos materiales que lo que hablan es todos estos temas que tienen que ver con la nueva alimentación que se requiere para mayor salud y bienestar en cuanto a a la parte de sostenibilidad pues es muy es necesario tener muy en presente que ahorita somos seis mil millones de humanos pero que en solo treinta años vamos a ser diez mil millones de humanos entonces pues la alimentación tiene que promover la salud física mental social y el bienestar de las personas pero tiene que ser sostenible tiene que promover también el impacto ambiental bajo ser asequible es decir poderse comprar poder estar presente segura y equitativa todos debemos de pensar en que todos podamos acceder a esta dieta saludable no solo algunos sino todos y para ello tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene en el medio ambiente ¿no? entonces pues tenemos que encontrar ese equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la salud humana y si se puede encontrar afortunadamente por ejemplo haciendo gestión de la pesca es decir que no se acaben toda esta masa de vida que está en los mares por una sobreexplotación que pues nada más tendría como fin enriquecer a algunas personas también la fórmula láctea se promociona mucho la fórmula láctea y una estas fórmulas pues pueden tener un impacto en el ambiente muy fuerte ¿no? por ejemplo 12.5 metros cuadrados de jungla mexicana y 4.700 litros de agua es lo que representa producir un kilo de fórmula láctea en cambio amamantar mantiene intacto el medio ambiente mantiene a los bebés mucho más sanos más inteligentes y pacíficos entonces tenemos que luchar porque la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida se logre eso es algo que a veces no se puede porque estas compañías que venden estos productos hacen sentir inseguras a las mujeres de si estarán haciendo lo correcto entonces acaban optando por dar fórmula láctea cuando pues en más de 10 mil millones de años se ha logrado en más de 10 mil años se ha logrado hacer de otra forma ¿no? y bueno el otro problema es el de los desechos plásticos que generan estos productos que están afectando mucho y es un drama ver todos nuestros lugares naturales donde hay lagos y reservas y cascadas y presas como están llenos y también las salidas en las costas en los mares como están llenos de toda esta chatarra de cosas que estamos nosotros consumiendo ¿no? entonces eso también es importante tratar de evitar yo creo que las recomendaciones más importantes que yo quisiera enfatizar para todos los padres de familia y para todas las maestras y maestros son estas son estas que pueden ver aquí y que van a estar ya actualizadas en los nuevos materiales que son come todos los días y en todas las comidas vegetales y frutas locales y de temporada es decir son las más baratas además son las más disponibles y es lo más inteligente que podemos hacer porque ayudamos a nuestro país a desarrollar este tipo de productos luego hay que incluir cereales integrales como el amaranto como la avena pero integrales naturales no estos cereales de caja que ya traen azúcar y que traen compañías y eso también es mucho más barato luego incluir leguminosas como los frijoles lentejas y semillas como cacahuates y pepitas comer pocas carnes rojas no se necesita tanto y tomar agua simple potable todo el día entonces ese dibujito representa lo que se requiere además lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y evitar los alimentos que hacen daño que sabemos muy bien cuáles son son las frituras los refrescos los jugos los embutidos los productos dulces como galletas y dulces empaquetados y las botanas saladas este tipo de de productos ultraprocesados nos hacen daño y si no logramos disminuir ese consumo es muy difícil que logremos la prevención de estas enfermedades crónicas por otro lado para la hidratación saludable pues si decirle a los niños y también ponerlo en práctica nosotros que es muy importante tener un consumo de alrededor de 6 a 8 vasos al día de agua simple potable se puede tomar un poco de leche entera o light uno o dos vasos al día máximo luego se pueden tomar infusiones o agua de frutas pues digamos con el máximo de una cucharadita de azúcar o menos por vaso y solo tomar un máximo de hasta 2 vasos y se pueden tomar bebidas con alto valor calórico y beneficios a la salud limitados como juguitos de fruta o licuados pues eso es medio vaso al día o sea es algo muy ocasional ¿no? y este y pues que no excedan de esa cucharadita de azúcar o menos ¿no? entonces estas son las recomendaciones de hidratación lo que nosotros vemos actualmente es que hay niños que llegan a consumir hasta 600 mililitros de refresco al día y eso es decir una botella de refresco o de esos té helados que todavía se venden en algunas escuelas aunque no está este de acuerdo con los lineamientos y esto lo que hace es que los niños consuman más del 150% del nivel máximo recomendado por la organización mundial de la salud entonces los niños no deben de tomar bebidas con cafeína como los refrescos de cola la Coca-Cola la Pepsi-Cola la Bicola todos esos tienen cafeína no deben de tomar a los niños tampoco tés helados ni café helado no deben de tomar bebidas con edulcorantes calóricos sino calóricos estas bebidas light no son para niños tampoco deben de tomar este latas de jugo como una forma de hidratarse la leche de estas leches de fórmula tampoco es una una forma de hidratarse o una forma de alimentarse para los recomendada para los niños sin ningún otro problema que pueden tener este acceso a latancia materna las leches saborizadas no son recomendadas las leches vegetales y bebidas no lácteas pues no son recomendadas como una fuente de hidratación ni tampoco los jugos 100% naturales estos no son este productos con los que se deba de estar hidratando un niño y de los ultraprocesados pues hay ciertos niveles ¿no? entonces esta comida chatarra que son los ultraprocesados son alimentos industriales complejos productos que se hacen diseñando muchos componentes cuando ustedes van al súper y dicen uy pues que que bien está este cereal y lo voltean y ven que tiene 50 ingredientes que tiene conservadores que tiene glutamato que tiene colorantes que tiene aromatizantes que tiene azúcar que tiene alta fructosa bueno estos productos hay que tratar de evitarlos y buscar más bien alimentos sin procesar o mínimamente procesados cuando ven un producto piensen este producto está hecho en una fábrica o vino de la producción vino de una granja ¿de dónde vino el producto? si está hecho en una fábrica prácticamente pues el 90% de las veces va a ser un producto ultra procesado este entonces eso también es una una forma de evitarlo y obviamente tenemos ahora un nuevo etiquetado este etiquetado nos ayuda a tomar las decisiones muy rápido porque si ustedes ven un producto que tiene exceso de calorías o exceso de azúcares o exceso de grasas saturadas o grasas trans o sodio es un producto que tiene ingredientes que hacen daño a la salud si tiene muchos sellos pues es un producto muy malo muy malo si tiene un sello pues a lo mejor es un producto que tiene un poco de sal un poco de azúcar pues a lo mejor hay que buscar unos sin sellos o no consumir mucho de este pero sin duda cuando tienen muchos sellos son muy malos productos son chatarra y cuando son muy pequeños y no caben estos sellos entonces lo que se les pone es un número y el número representa el número de sellos que le tocaría en ese producto ahí ya no sabemos si es el de grasas o el de azúcares o el de grasas saturadas porque el paquete es muy chiquito y no hay espacio para que lo diga pero si sabemos que un producto que tiene dos o más sellos pues es un producto que tiene dos o más ingredientes que son nocivos para la salud antes lo que había era un tipo de etiquetado basado en estos en estas pilas con muchos números que pues solo 10 de cada 100 mexicanos lo utilizaban y de estos solo 3 lo entendíamos es decir un sistema de etiquetado pésimo que ha sido considerado uno de los peores del mundo y ahora el nuevo etiquetado de advertencia pues es uno que evalúa rápidamente la calidad facilita las elecciones saludables es entendido por niñas y niños tenemos estudios que lo demuestran es muy claro porque permite escoger un producto de otro en poco tiempo y promueve la reformulación porque no sé si han visto ustedes pero en el súper cuando esto empezó por este por el diciembre pues se veían ya muchos sellos en todos lados pero ahorita ya los cereales y otros productos están empezando a quitar los sellos quiere decir que están reformulando sus productos y haciéndolos más sanos gracias a este etiquetado es importante también que este etiquetado ahora tiene unas leyendas entonces ahora dice contiene cafeína evitar en niños o dice contiene dulcorantes no recomendable en niños es una forma en la que los expertos en nutrición buscan orientar a las familias para proteger a sus hijos de productos que están prohibidos en su uso para alimentos para bebés crean un hábito al sabor dulce o que se desconocen sus efectos a largo plazo y pues que muchas asociaciones de salud recomiendan evitar ¿no? entonces esto es muy importante también esas leyendas hay que tenerlas y ahora con el nuevo etiquetado claro mexicano pues van a poder comparar productos con exceso de ingredientes críticos para la salud y tomar una mejor elección vean este ejemplo yo les diría qué cosa tan tan rica tan económica y tan saludable es poder desayunar unos 30 40 gramos de avena natural entera este con un poco de leche o agua con canela con un poco de frutas con plátano eso es un desayuno muy saludable o pueden escoger un cereal ultraprocesado y aquí hay niveles y generalmente los cereales que son dirigidos a niños pues son los peores tienen 3 o más ellos tienen mucha azúcar a veces tienen casi la mitad de su peso en azúcar son altos en sal entonces fijarnos mucho en los ellos ayuda ¿no? luego este también los refrigerios saludables pues hay que buscar los que no tienen sellos como pues cosas naturales si a veces hay cosas que tienen un sello y luego ya los que tienen dos o más sellos que son este los que son pues de muy mala calidad o chatarra ¿no? y este este sistema de sellos con numeritos lo hemos probado en niños y lo entienden muy bien afortunadamente entonces esperamos que cuando tomen decisiones fuera de la escuela esto les ayude a buscar los ingredientes y los productos más saludables aquí hay un ejemplo de por qué se usa el de los tres el numérico en los etiquetados esa es una mini barrita o sea lo que le llaman mini chatarra este de arriba es tan pequeño que estos sellos no cabrían como en como la barra grande entonces en la mini chatarra pues va a tener un tres y eso quiere decir pues que tiene exceso de calorías azúcares y grasas saturadas y entonces pues no es algo un producto que sea inteligente andarlo consumiendo como parte de una alimentación saludable el etiquetado entonces pues promueve toda esta parte de reformulación y es bien entendido por los niños y las decisiones se pueden tomar de forma muy rápida eso es muy importante entonces pues yo quiero concluir mi presentación comentándoles que todo esto esta mejor educación esta orientación alimentaria y esta estrategia en las escuelas y en el sector educativo pues es una estrategia que se pega con otras estrategias que están trabajando y que poco a poco van a permitir que se mejore la alimentación en el país por ejemplo los impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra es muy importante y ha ayudado mucho a que el consumo baje un poquito el etiquetado pues es muy importante porque va a ayudar a orientar y a tomar elecciones más rápidas pero pues también va a ayudar un poquito ahora viene la regulación de la publicidad ya no se va a permitir que se usen personajes como el tigre toño y que el elefante y que la abejita y que este pancho pantera en la comida chatarra ya no va a poder tener personajes y entonces esta regulación de publicidad va a ayudar otro poquito promover la lactancia materna exclusiva es decir que no le estén dando fórmulas a los niños lactantes va a ayudar otro poquito promover la dieta tradicional mexicana que es tan saludable va a ayudar otro poquito y luego pues también esta parte de la salud por encima de los intereses comerciales porque si vemos muchas compañías mucho con esta cuestión de avaricia corporativa donde ellos pues quieren defender sus intereses y protestan que les pongan controles a la publicidad y que les pongan etiquetado y bueno pues eso también es algo en lo que se tiene que trabajar y sobre todo entonces ya con esos elementos también la educación de nuestros niños y de las familias mexicanas para que en este ambiente más amigable puedan ir modificando sus elecciones y tener una mejor salud quiero quiero comentar que la OMS el director de la OMS el doctor Tedros Adhanom felicitó a México a la Secretaría de Salud y al gobierno por su liderazgo y por haber implementado este etiquetado de advertencia es muy bueno entonces confíen en él hay muchos años de investigación detrás de él y va a ser bueno para que se tomen estas mejores decisiones y una vez más antes de concluir quiero recordarles que participen en este estudio para la alimentación de los niños este estudio de percepción de la alimentación de los niños aquí abajo del lado izquierdo viene el link van a ver algunos premios y van a ver algunos incentivos y nos va a ayudar a orientar mejor las elecciones porque al final lo que queremos es un ambiente donde los niños puedan consumir productos ricos que los puedan disfrutar que no dañen al ambiente y que nos permitan una mejor salud individual planetaria y también una mejor salud en generaciones por venir entonces pues esto este esfuerzo que está haciendo la SEP va a tener contenidos para elegir mejor va a tener digamos apoyo para identificar los beneficios de la alimentación saludable y sostenible identificar beneficios de la hidratación saludable el cuidado del medio ambiente contenidos actualizados vigentes y basados en evidencia científica y para mejorar el bienestar y la calidad de generaciones presentes y futuras entonces pues con eso yo quiero concluir quiero darle las gracias a mi equipo de investigación que participó con mucha ilusión junto con en esta gran iniciativa de la SEP por generar estos contenidos que son tan importantes para el país en este momento y pues con eso yo concluyo mi presentación muchas gracias muchísimas gracias doctor barquera por cuestiones de tiempo no va no vamos a no va a ser posible llevar a cabo esta sesión de preguntas y respuestas no obstante pues agradecer los comentarios de muchas de las personas que nos han seguido a lo largo de la transmisión Silvia Beira Maribel Juárez Joshua Antonio Barajas Nadia Martínez José Manuel Galeana Jenny Jan Liz Ruiz Monse Rodríguez Sandra Casas Pablo Peñalosa Flor Angélica Elba Martínez Tomasa Santos en fin muchísimos comentarios muy positivos hay algunas dudas que quisiéramos nos hicieran llegar al correo electrónico de vidasaludable.com ccep arroba nube punto c punto go punto mx este correo electrónico hemos estado recibiendo algunas sugerencias que ustedes mismos nos han aportado y pues nuevamente agradecer y señalar un tema dos temas que justamente nos están pidiendo por el chat las presentaciones con mucho gusto la idea de estos seminarios es promover los hábitos de alimentación higiene salud actividad física y es muy importante que en la medida de lo posible se pueda difundir todo este material esté a disposición de todos y si con mucho gusto vamos a subirlos en este canal para que puedan ustedes acceder a esta información ya sea maestros o mismos padres de familia que quieran repasar justamente mucho de la información sobre todo el tema de los ejercicios que nos habló muy ampliamente la doctora Gabriela y no me resta más que agradecer a nuestros invitados del día de hoy al doctor Simón Barquera Cervera gracias por esta invitación a la doctora Arlet Saavedra Romero y a la doctora Gabriela Argumedo García en nombre del secretario de educación pública agradecemos su acompañamiento y sobre todo pues el tiempo que han dedicado para esta transmisión nos vemos hasta la próxima y